Música 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 Llevados el muerto y el corazón se le va a parar o se le para también vamos que tiene dos o se le va a parar o se le para el corazón cuando nos llaman se le repara o a los perros o a los perros o a los perros que es vivo yo Señoras y señores, seguimos todavía, hay tiempo De las seis y media, señores, seis y media Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!